En estas últimas fechas hemos podido ver que Verónica Castro ha estado muy activa en sus cuentas oficiales en redes sociales, compartiendo su tiempo con su nieta Rafaela. Sin embargo, parece ser que la actriz está pasando por muy fuertes complicaciones de salud. Esto lo acaba de revelar su propio hermano a través de una entrevista con diferentes medios de comunicación. José Alberto Elguero Castro se encontraba en la presentación de una línea de productos para el cuidado del cabello. El productor afirmó que ya tenía planes para retomar sus proyectos en televisión. Sin embargo, tristemente él descartó que su hermana Verónica Castro pueda participar en alguno de ellos, ya que reveló que Verónica se encuentra pasando por estos contratiempos de salud, los cuales tristemente le impiden que regrese a la pantalla chica. Aún así, el productor de diferentes proyectos y exitosas telenovelas mencionó que mantiene la esperanza de que próximamente él y su hermana puedan trabajar juntos. A pesar de que tal cual no mencionó cuáles eran estos contratiempos de salud, Elguero Castro mencionó que Verónica se encuentra feliz de la vida conviviendo con su nieta Rafaela Castro, tal cual lo hemos visto en sus redes sociales últimamente. Pues está ahorita yo creo que bien, se la ha pasado bien ahora con su nieta, está muy contenta. Obviamente los reporteros se quedaron con muchísimas preguntas y se le cuestionó que si acaso estas cuestiones de salud se debían a los supuestos encuentros físicos que había tenido la Vero y su propio hijo Cristian Castro. José Alberto Elguero Castro calificó estas historias y teorías como rumores tontos y aseguró que estos contratiempos de salud que actualmente tiene Verónica Castro son secuelas del percance que tuvo la conductora cuando estuvo en la final de Big Brother por allá de los años 2004. Elguero Castro mencionó que a partir de ese momento, Vero ha tenido muchos contratiempos y que ahorita con toda la situación actual que seguimos viviendo, las cosas claro que se han complicado. De igual manera a través de diferentes medios de comunicación se estuvo mencionando que desde hace ya muchísimos años se estuvo especulando que Vero Castro y Lucía Méndez. No tenían una buena relación, pero ahora el periodista Jorge Carvajal habló acerca de un supuesto encuentro que tuvieron ambas actrices en un estacionamiento de Televisa. Jorge Carvajal a través de un video en YouTube dijo que él había visto que ambas actrices se encontraban en un exclusivo estacionamiento de la empresa, cuando de repente Lucía con un tono muy fuerte empezó a decirle cosas a Vero. Supuestamente hasta Lucía se bajó de su auto. Ante esta historia, Lucía Méndez afirmó que ella ni siquiera se acordaba de haber tenido un encuentro así con Verónica Castro y que si de alguna manera sucedió, no sabe qué fue lo que realmente pasó. Como cereza del pastel y para sorpresa de muchos de nosotros, ella afirmó que sería muy difícil que ella tuviese un encuentro o una mínima plática con Verónica Castro. ¿Acaso hay algo entre ellas que de plano no permite una amistad? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.